Cuasar TV, las noticias de Michoacán Bajo el eslogan, cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza, dona. Inició en Michoacán la colecta anual de la Cruz Roja. El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien hizo entrega de un cheque con su donativo, acto que fue secundado por integrantes del gabinete legal y ampliado. En el evento también se entregaron cinco ambulancias equipadas, cuya inversión fue de 3.900.000 pesos, de los cuales 1.800.000 pesos fueron aportados por el estado, en beneficio de los habitantes de los municipios de Quiroga, Zitácuaro, La Alpujagua, Los Reyes y La Piedad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Por el momento, el Ejecutivo de Michoacán no está en condiciones de determinar si otorgará un perdón legal al ex tesorero Humberto Suárez López. Es una determinación que se tomará después de que se satisfaga el interés del afectado, señaló el secretario de Gobierno, Jesús Reina García. No me gusta especular, no sé ni siquiera si hay a disposición de él de reparar el daño. El daño está cuantificado inicialmente, la denuncia por la que se presentan los hechos. El encargado de la Política Interna de Michoacán se negó a hablar de los otros cinco exfuncionarios que tienen orden de aprehensión, pero reconoció que existen más denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Será hasta el próximo martes 25 de marzo, cuando se defina la situación legal del exsecretario de Finanzas, Humberto Suárez López, tras la duplicidad del término constitucional, por el momento continúa hospitalizado luego de reservarse el derecho a declarar. Es un delito patrimonial, es un delito que lo que sí se determina es que para llevar a cabo la secuencia del proceso deban cumplirse estas garantías. Cuando estas garantías se otorgan no quiere decir que ya se cumplió y que termine un proceso. En entrevista, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, reveló que Suárez López deberá pagar casi 50 millones de pesos para obtener su libertad bajo fianza, a lo cual tiene derecho por tratarse de un delito considerado no grave por las leyes michoacanas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Solo 74 de 492 policías de Europa en Michoacán que recibieron capacitación en Tlaxcala aprobaron el examen de control y confianza. El resto tendría que ser despedido a pesar de las necesidades del municipio, señaló el alcalde Aldo Macías Alejandre. De los 492, únicamente fueron 364, se vinieron 24, fueron 340, de los 340 solamente aprobaron 76. Todos estaban acreditados, todos estaban de alguna manera acreditados. Ahorita regresaron, les hicieron otro examen de acreditación, solamente 76 se van a quedar y tenemos que ver porque Europa no requiere 76 policías, requiere 600 policías. El alcalde Uropense dijo que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para indemnizar a poco más de 400 elementos que no aprobaron este examen. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, rechazó el uso de la violencia para la disolución del plantón que mantiene la CENTE en el centro de Morelia y dijo que solo será a través del diálogo como se recupere la circulación en la avenida Madero. A través del diálogo, si ustedes quieren que vayamos a reprimirlos, como ellos dicen, o que vayamos a quitarlos como otros lo piden, realmente es una acción que nosotros tenemos que valorar en cada momento por las consecuencias que esto puede tener. En entrevista, Reina García informó que hay avances sustanciales para que los maestros retiren este plantón que está a punto de cumplir ya un mes afuera del Congreso del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. 3.2. La Secretaría de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, justificó la transferencia de recursos federales etiquetados para aplicarlos a otros rubros distintos durante la presente administración, al asegurar que ha sido para salvaguardar el interés público. Por supuesto, nosotros estamos conscientes de esto y todo ha sido para salvaguardar el interés público. Dijo que los recursos a veces es necesario destinarlos a otros proyectos para los que están destinados y aceptó que asumirán la responsabilidad legal que esto implique. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. A respetar los ideales de Benito Juárez y no tomar las armas para resolver cuestiones políticas y buscar una democracia a su medida, conminó Armando Germán Rodríguez, integrante de la Gran Logia Amazónica, en el 208 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas. Recordemos que Juárez dijo, nadie tiene el derecho de apelar a las armas para resolver las cuestiones sociales. Es un deber de todos escoger y respetar el fallo de las mayorías. De otro modo, sería una burla entre nosotros el principio republicano. Lo que los mexicanos rechazan es que alguien quiera una democracia a su medida. Al fugir como orador en este evento que reunió a funcionarios de los tres niveles de gobierno, Armando Rodríguez lamentó que durante la alternancia de poderes en los últimos 12 años se haya llevado al país y estado de Michoacán a un nivel crítico. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este viernes, 14 alumnos de la Escuela Secundaria Número 15, ubicada a un costado del fraccionamiento Villa Magna y un bebé de nueve meses, sufrieron picaduras tras el ataque de un encambre de abejas. Mira, nosotros tenemos registrados 14 niños que fueron picados por las abejas. Algunos traían un piquete, otros dos o tres. Afortunadamente ninguno de gravedad, los tuvimos en observación en las ambulancias alrededor de una media hora, unos 45 minutos y a dos se les aplicó medicamento. El comandante de bomberos explicó que no fue necesario hospitalizar a ninguno de los menores. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFinancia, en conjunto con las Secretarías de la Mujer y de Política Social, entregaron este día los créditos del programa Confianza en la Mujer y del financiamiento a la microempresa por un monto total de 390 mil pesos que beneficiará a más de 56 microempresarios. Todas y cada una de ustedes, de los 38 grupos que el día de hoy reciben 390 mil pesos en general, ha cubierto y además de una y de otra forma ha sembrado esa esperanza para que el desarrollo económico pueda continuar adelante. Por su parte, Marco Tulio Mendes Ríos, director de Crédito en Sifinancia, explicó a detalle los beneficios de Profim. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario PRONAFIM, el 25 de marzo llevará a cabo la feria Aprender Jugando, que tiene la finalidad de reunir a 2 mil microempresarios michoacanos. El próximo 25 de marzo en la ciudad de Morelia, se llevará a cabo la feria de Aprender Jugando, que es una manera de dar a conocer y presentar modelos didácticos de capacitación para todos los pequeños y medianos microempresarios de Michoacán. La finalidad que tiene la feria, que se realiza en la Coconexpo, es de promover los servicios de microfinanzas con educación financiera y la generación de empleos. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Aunque es una determinación que tomará el Congreso del Estado, el gobierno de Michoacán analiza la posibilidad de que se designe un presidente municipal sustituto en Aguililla, igual que lo que se determinó en Tepalcatepec. En lo que a nosotros corresponde, en lo que corresponde al Ejecutivo, porque desde luego esta es una decisión que finalmente toma el Poder Legislativo, efectivamente se está madurando la situación de Aguililla con una revisión muy puntual de parte del Ejecutivo, aportando los elementos que puede aportar al Congreso para que se tome en su momento la mejor decisión. En entrevista, Jesús Reina García dijo que el juicio de protección de derechos civiles que promovió Guillermo Valencia Reyes ante el Tribunal Federal Electoral no afectará en nada la designación del alcalde sustituto de Tepalcatepec, ya que solo es contra el Cabildo por negar a Valencia un permiso por 60 días. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El coordinador de los alcaldes priistas de Michoacán, Aldo Macías Alejandre, opinó que la sustitución temporal del presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, es por el bien de sus gobernados y de él mismo. En entrevista, dijo que al trabajar a distancia con un presupuesto que no ha sido aprobado por el Cabildo, podría llevar a Valencia Reyes a un problema jurídico. Por el bien de todos, por el bien de él mismo, porque está manejando un recurso, está destinando un recurso que no ha sido aprobado por el Cabildo, y él no ha estado ahí presente. Acuérdense lo que le pasó a Hipólito, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Señaló que Guillermo Valencia cuenta con el respaldo del periodismo michoacano, pero tiene que acatar los lineamientos que marca la ley. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.